Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenido nuevamente a Nueva York en Línea, a través de Primera Línea, la conexión de la información. Hoy nos conectamos esta tarde noche con Mónica León y Alberto Arizmendi, República Dominicana, Rumba Punta Cana, de República Dominicana, suena como en verso aquello, bienvenidos. Gracias por estar. Gracias, gracias, buenas noches, ¿cómo estamos? Desde aquí, desde Rumba Punta Cana, es un placer saludarlo, Mónica León y... Alberto Arizmendi, con mucho gusto, para poder hacer esta conexión con la información. Gracias por su aporte a todo lo que estamos haciendo, es algo, como le he dicho, algo novedoso para todos nosotros, o para muchos de nosotros aquí en Primera Línea. ¿Qué está ocurriendo en República Dominicana? Sé que hay temas fundamentales, el nuevo presidente, el COVID, que es un tema fundamental, y los atormentará en estos días, en las próximas horas, una tormenta. Cuéntenos sobre ello. Sí, estamos esperando a Laura, ¿ok? Laura está por tocar suelo dominicano en 26 horas. 36 horas, aproximadamente. 36 horas, exactamente, aproximadamente. Se espera que entre por el norte del país, y no se esperan mayores daños. Hasta ahora, hasta ahora no sabemos, o no nos han reportado, que venga arrasando con todo, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Sí. Pero ya la población ha tomado sus medidas, o sea, sé que toman... Hoy comenzó, bueno, el Centro de Operaciones Especiales, el COE, pues comenzó a dar las instrucciones. Hay varias provincias que están en alerta verde, otras en alerta amarilla. La tormenta tropical, la otra viene del lado, va a entrar por el este, noreste, pues prácticamente lo que va a ser más afectado. Se estima que llegue ya mañana a Puerto Rico, y el día domingo, entre finales, comenzando la noche, o la madrugada del domingo, esté tocando tierras dominicanas, según la proyección que trae en este momento. Unos vientos aproximados de 75 kilómetros por hora hasta los momentos, y por eso ya se han tomado medidas desde el día de ayer, comenzaron los movimientos, pero ya hoy se activaron en gran parte de la zona noreste, pues lo suscrito a todas las autoridades de emergencia para estar prevenidos y estar atentos, tanto la Cruz Roja como Defensa Civil y el Gobierno Nacional, pues están tomando las medidas necesarias para preservar las vidas y los posibles daños materiales que se pudieran presentar aquí en el país. Bueno, esperemos que las cosas sean leves para ustedes, para todos, también Puerto Rico, que ha sufrido mucho con las tormentas, todavía tiene, le queda de la última tormenta que los asustó, esperemos que las cosas sean leves. ¿Qué otras cosas tienen para ustedes, para nosotros aquí en Primera Línea? Bueno, Roberto, y para todos los que nos siguen, comenzar con, desde el pasado domingo, pues se dio inicio al nuevo periodo presidencial con Luis Abinader Corona, quien asumió, del partido PRM con sus aliados, asumió este inicio de lo que ellos llaman el cambio y con una gran expectativa donde las personas y el pueblo dominicano esperan que realmente comiencen a hacerse real este cambio, porque hay muchos inconvenientes, el país está pasando por mucha incertidumbre y esta situación del COVID ocasionalmente también ha traído un daño terrible a la economía, porque aquí principalmente se vive del turismo y es el que está más afectado, ¿no? Entonces, en esta parte, pues el presidente ha comenzado y haciendo un llamado, a un diálogo, a todas las instituciones y a todas las organizaciones políticas que hacen vida en el país para poder trabajar de la mano, unidos y sacar adelante tanto la parte empresarial, las iglesias, los partidos de oposición, pues están de acuerdo con este llamado, el diálogo que ha hecho el presidente y están dispuestos a apoyarlo para poder comenzar con la recuperación del país, sobre todo la parte económica y la parte de salud que también se ha visto afectada. Desde el 9 de marzo estamos en emergencia por el COVID y el personal médico de salud, tanto doctores, enfermeras, pues en verdad están saturados, están muy cansados y entre las primeras medidas que ha tomado el gobierno nacional que se dio a conocer este pasado miércoles, fue la implementación y contratación de mil médicos nuevos para el sistema de salud que se van a estar dedicando exclusivamente a la atención de las personas afectadas con el COVID. También anunció el presidente la compra de 100.000 pruebas PCR para poder realizar las pruebas rápidas y el incremento también del número de laboratorios que van a recibir estas muestras, ya que se van a incrementar a 7.000 pruebas diarias porque anteriormente se estaban haciendo muy pocas y la población pues está necesitando saber realmente y aumentar esa cantidad. Entonces, ahora está con buenos pasos el presidente en esto. Adicional, también dijo que iba a implementar una especie de hospitales móviles y incrementar junto a la empresa privada, a las clínicas privadas, la capacidad de atención en estos lugares para poder recibir los casos que lamentablemente se dispararon o en gran cantidad. ya hay más de 83.000 personas que están contagiadas con el COVID y han muerto más de 1.500 personas en el país por consecuencia del COVID. Es lamentable el COVID por muchísimas cosas. Aquí en Nueva York ya la tendencia es a disminuir, pero cuando estuvo en su máxima expresión era impresionante, por ejemplo, ver en Central Park una morgue portátil, una morgue de campaña. Es una cosa que asusta a cualquiera. Hay que protegerse y aquí en este país, como quien dice, la primera potencia del mundo, ver algo así impresiona en Latinoamérica preocupa muchísimo que ocurra en esa cosa. Sin embargo, hay que darle el beneficio al nuevo presidente, desearle lo mejor, por supuesto, y que la política se aparte de un lado. Hay que todos empujar en una misma dirección para sacar el país adelante, por supuesto, ¿no? Así es, así es. Y precisamente en relación, porque todo está relacionado con el COVID, también entonces aquí las clases en República Dominicana usualmente iniciaban a mediados de agosto. Y, de hecho, se tenía previsto para ayer que el gobierno, que el nuevo gobierno hablara sobre el nuevo año escolar. Cosa que se paralizó ayer mismo a las cuatro de la tarde porque hay organismos internacionales interesados en colaborar con este proyecto, este reproyecto de educación que ahora, pues, incluye mucho de lo virtual. Claro, hay que plantearlo. Definitivamente. Sí, así mismo. Entonces, se pospuso la rueda de prensa, la información por parte del gobierno para este 24 de agosto, el lunes. Entonces, estamos a la espera. Estamos a la espera. Bueno, les voy a decir algo. Yo tuve la oportunidad de, a través de Primera Línea, tuvimos un seminario con la Asociación de Profesores de Long Island y la preocupación en Long Island, imagínense que un sector más o menos pudiente, es la preocupación de cómo regresar a la escuela. Así es. Porque no todos los niños, si es la cosa virtual, el hecho virtual, no todos los niños en este país tienen acceso a tecnología, teléfono celular inteligente o a la computadora para poder asistir a las clases y no todas las escuelas podían recibir a tantos niños. Entonces, había una discusión interesante que yo tuve el placer, el privilegio o la más fuerte también por la pandemia de, por ejemplo, qué ocurre cuando un niño se enferma en plena clase o le cierra la temperatura, cómo es el procedimiento, se cierra el salón, se cierra la escuela, se cierra el distrito y es en este país, en Nueva York, como quien dice. Cómo se, cómo, o sea, es preocupante para la América Latina nuevamente República Dominicana o para cualquier país latinoamericano en ese sentido. Hay que tener una preocupación y estar bien preparado para las cosas como se van a hacer. De hecho, una de las conversaciones que tuvo uno de los profesores que participó en el seminario fue que uno como profesor, yo también soy profesor o he sido profesor, no nos enseñaron a ser profesor a distancia. El profesor también tiene que atender eso. Cómo hace un niño de 6 y 10 años que ve la computadora se aburrió y salió corriendo porque cree que no es clase. O sea, es una cosa que hay que considerar también. Entonces, esperemos que República Dominicana, bueno, que todos en general, pero, yo no sé. Es que es uno de los mayores impedimentos. Ahora, en su discurso de asunción de poder, el presidente Luis Abinader aseguró que iba a dotar de computadoras a aquellos niños y tablets a aquellos niños que lo necesitaran y que no tuvieran el acceso. Entonces, bueno, hay que esperar, por eso te digo, hay que esperar todo este replanteamiento y esta reorganización de la educación porque va a incluir, va a significar como un 70% aproximadamente de educación a distancia. Claro. y física muy restringida. Claro, pero además, económicamente no hay economía. O sea, yo soy muy cuidadoso con hablar de que es importante la economía por encima de todas las cosas. Hay una discusión, pero definitivamente la economía mueve las cosas, como decían por ahí, la economía idiota, la economía. No sé. Así es. ha sido golpeada fuertemente y una población o un país que el primer ingreso es el turismo. ¿Cómo han estado las cosas en el turismo en la República Dominicana? La parte económica se ha afectado mucho porque el mayor ingreso tanto en monedas extranjeras de dólares, euros, viene o entra al país por el turismo. Claro. Y también por lo que mueve la producción local que surte a la capacidad hotelera pues está disminuida porque no hay el consumo normal que existe y también a su vez no permiten por el cierre de muchos países por la frontera la exportación del excedente que hay de producción tanto agrícola como de producción de pollos tampoco se puede sacar. Entonces, doblemente el problema que existe. Adicional, bueno, el presidente tomó en la parte económica pues ratificó al presidente del Banco Central o el gobernador como se llama aquí. Fue un indicativo que vieron bastante positivo para tratar de mantener el crecimiento que llevaba el país y a su vez también está tomando ciertas medidas que buscan incrementar tanto la producción agropecuaria cuando se logre abrir y el apoyo a las microempresas y a la parte de todos los que son los servicios ligados al turismo donde les va a dar créditos a través del banco estatal van reservas sin intereses que cayó muy bien para la parte agrícola porque ven como algo positivo que el gobierno se va a preocupar es por la atención a la agricultura a la producción de alimentos para la población y que no va a prevalecer la parte de los ingresos económicos que pudiera traer el banco por estos préstamos entonces esto se ha visto como algo positivo la asociación de hoteles también como le digo las grandes asociaciones de industriales están a la expectativa y se han puesto a la orden para trabajar unidos con el gobierno con el fin común de sacar adelante la economía para poder mantener al país bueno bueno esperemos gracias por el contacto esperemos que la tormenta ¿cómo es que se llama la tormenta? Laura 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 espero que Laura no venga con mucha furia y estaremos en contacto claro que sí bueno muchísimas gracias por el espacio y nos estamos viendo más seguido sigan escuchándonos por acá se despide Mónica León de Rumbo a Punta Cana y Alberto Arismendi pues verá para nosotros un placer y bueno estamos aquí a la orden para todos los que necesiten muchísimas gracias a Alberto Arismendi y a Mónica León desde República Dominicana esto ha sido nuevamente Nueva York en línea a través de Primera Línea la conexión de la información será hasta una próxima oportunidad Música Música Gracias por ver el video.